Me siento muy concentrado y cuando toca mi flauta, toco mi tambor, me siento muy concentrado con mis nabuales, con todos los elementos de la naturaleza. Yo canto al cielo, a la tierra, al agua, al fuego, al viento, a todos los elementos de la naturaleza. Y canto a mis abuelos y abuelas. Ok, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos, a toda la gente que escuche mis canciones en flauta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.